Hay terapias, como la aromaterapia, que al utilizar los aceites esenciales, que son de hecho naturales, tienen una mayor vibración energética. Por eso que a veces te dicen, si estás triste, si estás densa, pues abras un árbol, sácate los zapatos, camina en el jardín. ¿Por qué? Porque al estar en el entorno de la naturaleza, la vibración es más alta, más fina, se saborea más fino. Entonces, nosotros que estamos pasando esas tristezas, esas penas, pues nos pueden ayudar mucho a poder subir la vibración. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros como terapeutas, los que manejamos aromaterapia, esa intuición, esa percepción, se va haciendo cada vez más fina. Y podemos captar información de lo que no nos está diciendo el paciente. Y esa intuición, esa percepción, ya que estamos hablando de la inteligencia artificial, no se va a poder tener. La inteligencia artificial no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Tal vez uno pueda ingresar la información que ellos creen tener. Me duele la cabeza, estoy apenada, no sé, un montón de síntomas que pueden decir o tal vez el problema lo puede identificar, hasta la causa. Pero también la solución es que pueden haber un montón de alternativas de lo que le puede estar pasando. Por eso que yo creo que una de las formas o uno de los trabajos, ya vemos así, que realmente nunca va a poder desaparecer son las terapias holísticas. Sobre todo la aromaterapia. Eso se los dejo a ustedes como tarea para poderlo comenzar a pensar y decidir si realmente la inteligencia artificial puede reemplazar, leer, interpretar, intuir, percibir las emociones que muchas veces tienen los seres humanos. Nos estamos viendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!